Gracias Chuy, ¿cuáles son las sensaciones después de este pase a cero goles y se llevan ahora el partido al gigante de cero? Buenas noches, pues bueno, un partido muy disputado en todos los sectores, la verdad que la idea era llevarnos una ventaja, pero bueno, siempre es importante mantener el cero también y creo que va a ser importantísimo ir y partir del orden defensivo, sabemos del potencial del rival, pero también estamos seguros que nosotros también tenemos, y hemos cerrado con un muy buen nivel y creo que es algo importante, ahora esas sensaciones son de que tenemos que mejorar, yo creo que un poco más en crear más opciones a la ofensiva, defensivamente creo que nos sentimos muy bien y nos vimos bien, pero ahora en el aspecto ofensivo creo que podemos generar un poco más. Chuy, ¿cómo habría el cerrojo de Monterrey? ¿Cuáles serían las claves? Bueno, yo creo que va a ser importante, ¿no? Primero, comenzar con el orden defensivo, de ahí partir, ¿no? Bueno, tratar de encontrar esos espacios que pueda dejar rayados, ¿no? Sabemos que van a estar en casa con su gente, con ese ímpetu de querer ir al frente, buscar el resultado, creo que ahí va a ser importante aprovechar los espacios que pudieran dejar, ¿no? En zona defensiva y de ahí partir, ¿no? Yo creo que va a ser importantísimo buscar una anotación para que se puedan presentar más espacios. ¿Cuáles son las fortalezas principales que ves en Rayado? Bueno, un equipo experimentado, con jugadores con mucha trayectoria, maduros y creo que también están muy bien dirigidos. Una más, por favor, una más. ¿Qué es lo fortalecido? ¿Puedes salir? ¿Qué es lo que me encanta hacer en estas instancias? ¿Puedes saber a tus comentarios? Bueno, es importante tener claro lo que nosotros pensamos, lo que creemos también nosotros. sabemos que se pueden decir muchas cosas en el entorno y es muy respetable, ¿no? Las opiniones que se puedan tener. Yo creo que es importantísimo simplemente saber y analizar uno mismo lo que ha hecho en lo individual y también en lo colectivo. De ahí partir, yo creo que es la manera con la que tenemos que empezar. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.